Estamos entrando al segundo trimestre de 2022, ya en pleno tercer año de la pandemia de COVID-19, que nos ha costado tanto en enfermedades, en muerte. Hemos aprendido muchas cosas de este coronavirus en particular, y yo siento de los coronavirus en general como un fenómeno biológico. La impresión que teníamos en un principio de que cuando mucha gente adquiriera inmunidad, ya fuera natural o por vacunas, íbamos a llegar a resolver la pandemia, al menos en localidades ya vemos que no es así, porque los virus en particular también, como decía este, el SARS-CoV-2, evoluciona hacia dos cosas. Hacerse más transmisible, que eso se mide con lo que se conoce como el R0, es decir, una persona infectada, ¿cuántos susceptibles puede enfermar? Por ejemplo, un R0 de 8 significa que una persona enferma suele enfermar a 8 susceptibles. Y estos virus, el SARS-CoV-2, cuando sale de Wuhan, tenía un R0 de entre 2 y 3. Después, la variante alfa, que se originó en Europa, ya tenía un R0 de alrededor de 4 o 5. La variante delta, el que se generó en la India, tenía un R0, pues ya por ahí de 8. Y ahora la variante Omicron, o las variantes Omicron, variante y sus subvariantes, tienen R0 de más de 10. Se ha calculado para la segunda variante Omicron hasta de 15. O sea, ahora pareciera que este es el virus más transmisible que hemos conocido en la historia de la humanidad, al menos de los que tenemos los datos. Eso es por un lado la transmisibilidad. Por otro lado, es el escape a la vacunación. ¿Qué tanto puede un virus escapar a la inmunidad? Las variantes también han desarrollado eso. Un escape para volver a infectar a los que ya se infectaron con las variantes anteriores. O bien, infectar a los que están vacunados. Entonces tenemos por dos, por un lado, transmisión y escape. Por fortuna, este virus, en la medida en la que se ha hecho más transmisible y llegar hasta la variante Omicron, que se originó también en Sudáfrica, y escapar a la inmunidad, pues reinfecta con facilidad a mucha de la gente que ya infectó. Decía, por fortuna, la virulencia o la gravedad de la enfermedad es un epifenómeno, o digamos que es un accidente, y no ha tendido a hacerse más virulento. Tiende más bien a hacerse, al parecer, menos virulento. Y entonces las variantes han dominado la transmisión durante los dos años y fracción que ya llevamos de pandemia. Durante el año 2020, cuando el virus sale de Wuhan, se va todo el mundo y entonces empieza a ver las variantes locales, antes de que entrara la variante alfa, la variante beta y la variante gamma. Variantes locales que dominaron, digamos, la primera parte de 2020. A partir de marzo, febrero, marzo, abril, donde empezó en casi todo el mundo, aquí vemos en azul cómo se incrementaron los casos en buena parte del mundo. Bajaron, pero luego, a partir de finales de 2020, principio de 2021, vino un terrible pico en el que se juntaron las variantes, dependiendo de los países, las variantes alfa, beta y gamma. Y dieron un pico que fue terrible en enero, febrero, principios de 2021. Eso se acompañó de mortalidad, aquí la vemos en rojo. Generalmente, después de los casos, venían picos de mortalidad. No al mismo tiempo, como ven aquí, un poco desfasado. La mortalidad viene un poco después, porque no se registra al mismo tiempo y porque además las personas que enferman hoy, no mueren hoy. Mueren generalmente varias semanas después. Hacia mediados del 2021, vino el gran pico delta. Delta era una variante que tenía mucho más escape y mucha más transmisibilidad. Se estima que su transmisión, su R0, andaba más o menos en 8. Hacia finales del 2021, parecía todo entrar en calma en buena parte del mundo. Y sin embargo, vino una variante, la variante Omicron. Y sus subvariantes, en eso la variante Omicron fue diferente. Tenía subvariantes que se transmitían aún con más facilidad. Entonces, la variante o variantes Omicron dieron un gran pico. Como pueden ver, los picos de mortalidad, tanto para delta como para Omicron, ya son menos altos. Obviamente, no están en la misma escala casos y muertes. Pero vemos aquí las muertes en rojo. Ya había menos casos con la variante delta, porque ya había, primero, mucha reinfección y también mucha vacunación en muchos países. Entonces, en lugares como México, que ya se había dado algún nivel de vacunación, el impacto en la mortalidad fue todavía muy importante, pero menos de lo que se hubiera dado. Y sí se puede decir que la vacunación, ya sobre todo a partir del pico delta, salvó miles de vidas en todo el mundo. El pico Omicron fue muy, muy alto, porque eso, como decíamos, tenía un R0, se estima hasta de 15 y probablemente más para las subvariantes a las que me referiré ahora. Y entonces, en el mundo, la variante Omicron, a partir de enero, febrero, generalmente en el mundo, vimos enero de subida, febrero de bajada, y marzo, digamos, de una estabilización, que pareciera que ya lleva a buena parte del mundo a la salida del pico epidémico, pero esto no se ha terminado. De hecho, la pandemia no va a terminar al mismo tiempo en todo el mundo. De hecho, también, en todos los países no va a terminar al mismo tiempo. La etapa pandémica va a terminar primero en algunos países que en otros. Y pareciera que para que pasemos a una condición, digamos, más manejable, ese país o esa región tiene que haber ya obtenido un buen nivel de vacunación y, además, que ya haya habido un buen nivel de infección natural, lo que se llama una inmunidad híbrida. Aquí, como en otras cosas, pero particularmente en COVID-19, se ha publicado tanto que a veces es difícil sacar conclusiones firmes mientras no se asiente más el conocimiento. Por ejemplo, ahora sabemos que Omicron parece que se va a detener hasta que haya, primero, un buen nivel de inmunidad natural, o sea, que mucha gente se haya infectado o reinfectado, y un buen nivel de vacunación. De hecho, eso, podemos ver que el pico Omicron en algunos países entró a la variante VA1, o la variante VA11, que son subvariantes de la variante original, y ahora una variante todavía más contagiosa, que es la variante VA2, está cambiando para sustituir a la variante 1. Y podemos decir que va a ocurrir en todo el mundo, porque así ha ocurrido siempre. Una vez que entró, por ejemplo, alfa, beta y gamma, sustituyó a las variantes locales y las desapareció. Cuando entró la variante delta, desapareció a las anteriores. Cuando entró la variante Omicron, desapareció también a las anteriores. Y cuando entró en varios países la subvariante VA2, también desapareció a las subvariantes previas de Omicron. Entonces, sí podemos decir que en países, por ejemplo, como Estados Unidos, México, donde todavía la subvariante VA2 no sustituye completamente a la variante VA1, va a ocurrir eso. Y en los países en donde ha ocurrido eso, como en Europa, por ejemplo, ocurre un repunte de casos, como ven aquí, de entrada de la subvariante VA2. No necesariamente ocurrió así en todo el mundo. En Sudáfrica, por ejemplo, por eso lo pongo aquí en puntilleo, ocurrió que la sustitución de la variante VA1 por la subvariante VA2 de Omicron no se asoció con un incremento de casos. Y como pueden ver también, Omicron, aunque dio un gran pico, no dio un pico tan alto en mortalidad, por varios motivos. Porque aunque era una variante que infectaba con gran facilidad, había ya mucha gente con inmunidad y mucha gente con vacuna. Por eso los picos de hospitalización y muerte ya han sido menores con la subvariante Omicron. Entonces, ¿hacia dónde vamos? El mundo todavía no termina. Tan solo veamos ahora mismo la situación en China. China ha hecho muy buen trabajo de prevención. Y sin embargo, apostó por una estrategia de transmisión cero, de cerrar ciudades enteras, inclusive de detener, romper caminos para que enclaustrar ciudades y millones de personas al mismo tiempo. Ahora mismo que estoy hablando, en Shanghái están cerrando una ciudad de 26 millones de habitantes. O sea, China sigue apostando por la transmisión cero. Yo creo que no lo van a lograr. Yo creo que tarde o temprano van a tener que tener transmisión local. Pero a lo que me refiero son 1.400 millones de personas que han tenido muy poco contacto con el virus. Todavía este mundo no termina. Y mientras no terminemos todos, esta pandemia no se va a terminar. Ahora, sí es verdad que algunos países, sobre todo los países europeos, Norteamérica, buena parte de América Latina, parecemos ya estar dejando los principales picos de las variantes. Y pudiera ser que tengamos todavía algunos repuntes, aunque ya no se esperaría una situación catastrófica. En conclusión, ¿hacia dónde vamos? Parece que cuando vayamos en la mayoría de los países a que la subvariante VA2 de Omicron sustituya a las variantes anteriores, vamos a tener con muy buena probabilidad un repunte, a no ser que ocurra como en Sudáfrica, que ese repunte nunca ocurrió. Pero parece que vamos hacia allá, vamos a parecer saliendo de una situación muy complicada a una situación a partir del segundo trimestre de 2022 más manejable en buena parte del mundo. Algunos países, particularmente los países asiáticos que hicieron mucho trabajo de prevención, como China, Corea del Sur, también Australia, Nueva Zelanda, pudieran todavía tener una situación muy complicada porque han tenido muy poca inmunidad natural. Y como decíamos, pareciera que las subvariantes de Omicron requieren para detenerse ya un buen nivel de inmunidad híbrida. O sea, que haya gente que se haya infectado y haya gente que se haya vacunado. Terminamos, ¿no? Todavía esto no se ha terminado. El virus no se va a ir, el virus se va a quedar con nosotros. Y creo que mientras no tengamos ya alguna información de que finalmente ya la subvariante VA2 sustituyó a la variante VA1 en la mayoría de los países, no podemos dejar todavía las precauciones. Todavía nada nos cuesta, sigamos usando el cubrebocas en espacios cerrados sobre todo, en espacios mal ventilados, hacer que se ventilen, evitar los tumultos. Todavía quien pueda igualmente trabajar en casa, que ir a su trabajo, es preferible que lo siga haciendo en casa. Hay que contribuir a que haya menos personas en lugares cerrados. Muy particularmente también vacunarse. La gente que no se haya vacunado, vacúnese. Es evidente ahora que un esquema completo incluye revacunaciones. Tres dosis. Ahora en Israel inclusive están yendo por la cuarta dosis, así como algunos lugares de los Estados Unidos. Ventilación, evitar tumultos, vacunación. Entender que, veamos esto con optimismo, parece que vamos de salida hacia una situación más manejable en muchos países. Otros países todavía tendrán una situación difícil. Pero, no olvidemos que mientras no termine en todo el mundo, esto aún es un problema para todos. Gracias.